Iremos a partes iguales. 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 Oye, gracias. Iremos a partes iguales. Tampoco me caías bien. ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡He caído! ¡Necesito ayuda de verdad! Oye, gracias. ¡Ah! ¡Ah! Me han tumbado. ¡No! 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 ¿Crees que puedes hacerte cargo? Vamos con esto. Sienta solo un momento. ¡Adiós! Menudo equipo. ¡Eres lo peor! Vale, pero parte del mérito es mil. O venís. Estoy aquí. O estoy acabada. ¡Mierda, he caído! Creo que estoy mareando la perdiz. ¡Andando! ¡Cabullo! Voy a por ti. A ver si podéis ayudar por aquí. Claro. ¿Crees que te tengo miedo? Esto no es verdad. ¡Me he cargado! ¡Me machacan! ¡Coge! ¡Me machacan! ¡Tirano! Sí, les hemos dado una buena. Pero tampoco es que vayan a sacar nada de provecho de ella. ¡No! Tira a�. ¡Me machacan! ¡Me machacan!